Buenas tardes, una vez más estamos en otro encuentro en la red, en este caso un encuentro con editor. Vamos a pasar un rato con Lorenzo Pascual, que es el director editorial o el editor de Diablo Ediciones, que va a ser el sello editorial que va a publicar las colecciones de la AEC Comic en nuestro país. Este encuentro, como suele ser habitual, está promovido por la Fundación Cinemas Comic, la Cátedra de Lenguaje Gráfico Moebius de la Universidad Laguna, la Sociedad de Desarrollo Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Comic, lo que es el Salón del Comic de Tenerife y la Librería del Maldito. Y la charla va a estar moderada por Patricio García Ducha y por mí, que vamos a ser las personas que vamos a tratar de conocer un poco más en profundidad cuál ha sido el entramado que ha llevado Diablo a publicar una colección que por primera vez se va a publicar en su formato original, con su color original y respetando, en este caso, la edición original que ha sacado Dark Horse en Estados Unidos a lo largo de la última década. Señor Patricio García Ducha, como entendido en la materia, empieza usted a corralar a reeditor, que es su trabajo, y yo cuando vea que ya te estás pasando, trataré de ayudarlo. Buenas tardes a todos, a todos los que nos están siguiendo por Facebook y, bueno, que nos seguirán por Internet en esta charla con Lorenzo Pascual, editor de Diablo Ediciones y, bueno, como ya hemos comentado en la anterior charla que tuvimos, Eduardo, y un servidor sobre los comics, toda la historia, pues, todo lo que ocurrió alrededor de estas publicaciones, de William Gaines, de Max Gaines, de la cantidad de autores que participaron en la edición de esta revista, pues, continuamos, pues, como no podía ser menos, porque ya estuvimos alabando y hablando de la edición que Diablo Ediciones va a hacer en España, pues, bueno, por primera vez manteniendo y respetando el formato de los S-Comics, ¿no? Pues ya comentamos que había habido algunas editoriales que habían publicado cosas antes, pero en formatos que eran respetados en el formato original, en blanco y negro, de otras formas. Entonces, bueno, la verdad es que contento de tener aquí a Lorenzo para poder preguntar y, bueno, ya Diablo cumple 15 años de vida en este año… Corta la voz, no se oye, no se oye. No se oye bien. Sí, hay un pequeño… Sí, hay un pequeño… Sí, hay un pequeño problema de reverberación, estoy de acuerdo. No es que el problema… A ver, creo que retardo… Estás congelado, ¿no? Sí, ahora estás congelado, sí. Bienvenido al siglo… Bienvenido al siglo XXI. Bueno, voy a seguir yo hasta que se solucione el pequeño problema técnico. No, no te preocupes. Lorenzo, estas cosas son normales. Bienvenido al maravilloso mundo virtual. A ver, yo coincido con… A mí lo… A ver, yo… La historia de… Yo me enteré realmente por otra persona, por José Gracia, que me comentó, me dijo y dice, mira, ¿te importa que le mande al editor de Diablo el álbum que hicimos hace un año sobre la editorial EC, que recopilaba una serie de láminas que se habían utilizado para una exposición? Y yo dije, ah, pues mira, no me lo tienes que preguntar, para mí es todo un honor que a alguien le interese el trabajo que hayamos podido hacer. En este caso, el trabajo que pude haber hecho yo a la hora de idear la historia y, por supuesto, el trabajo de diseño de José, que está muy, muy bien. Y entonces fue cuando José me comentó que ustedes iban a publicar los comités en el formato en el que la editorial norteamericana Dark Horse los ha venido publicando, creo que de hace más de un lustro. Pero para mí fue una impresión, entre otras muchas cosas, porque yo tengo asumido, primero, que el mercado está como está, independientemente que vaya fuera de España, sigo manteniendo contacto. Y segundo, porque sé que los comités del ABC, que lo hablábamos Patricio y yo en su momento, siguen siendo muy políticamente incorrectos, muy política y muy socialmente incorrectos para muchas mentalidades. Entonces, bueno, yo creo que la primera pregunta, que Patricio, ya no estás congelado, ¿puedes hablar? Ahora, no sé, ¿se me oye? Sí, sí, perfecta, perfecta. ¿Se me oye? A ver, creo que la primera pregunta, se ha salido de la hibernación, creo que la primera pregunta, imagino que Patricio tendrá la misma que yo, a ver, ¿cómo se le ha ocurrido a una editorial como Diablo, el publicar, coincidiendo con sus 15 años de vida, algo que, primero, en España, como se ha publicado, y segundo, que sigue tocando temas, o sigue tratando la realidad de una forma que, como muy bien dijo Patricio cuando hablamos hace dos semanas, sigue siendo, no voy a decir desagradable, pero no es la forma en la que mucha gente le gustaría ver reflejada la sociedad en la que vive. No, es muy políticamente incorrecta, yo creo, siguen siendo los… Entonces, Lorenzo, si ahora se han decidido, se han decidido, Diablo Ediciones, a publicar esto que dice Eduardo, ¿qué te ha llevado a ello? ¿Por qué surge esta iniciativa? Sí, a ver, bueno, primero agradeceros la invitación y la presencia a Eduardo Patricio. Bueno, y a ver, esto no es una cosa que haya surgido ahora justo en este momento, porque además, como dice Eduardo, no es el momento quizás más apropiado, bueno, quizás sí, ¿no?, en plena pandemia. Puede que peguen muchas de las historias de ciencia ficción de la que… Yo detrás de los cómics DC llevo ya bastante tiempo, llevo ya unos cuantos años, tampoco la editorial tiene 15 años, era algo que yo tenía en mi mente cuando empecé con la editorial, pero al principio, lógicamente, era inabordable porque éramos nuevos, íbamos poquito a poco, no podíamos intentar afrontar algo, un reto tan grande. Pero ya hace unos años ya sí que empecé a buscar, a entrar en contacto y la verdad es que fue complicado, ¿eh? Fue complicado el tema porque… porque todo el tema DC lo lleva a una persona relacionada con los herederos de Games y me gustó dar con él, comunicarme con él, hubo… al principio fue fluida la conversación, pero luego hubo una interrupción. Yo empecé a publicar los otros cómics americanos que sabéis que publico, de la biblioteca de terror, que son cómics que publica yo e-books allí en Estados Unidos y dejé aparcado temporalmente lo de la EFE y ya lo volví a retomar hace ya un año y pico y fue todo ya muy rápido y nada, bien, ahora ya la editorial con tanto tiempo, muy consolidada, puedo lógicamente afrontar esto que es un reto muy grande porque es que fueron cientos de historietas, cientos de comic books y había que pensar en ello de aquí a un plazo largo en el futuro, no puede ser publicado todo inmediatamente, obviamente, o sea, es un reto para unos cuantos años, si va bien. Hablábamos el otro día de que tienes o tienen previsto para finales de mayo el lanzamiento de los dos primeros números. El primero, el primero, solo el primero. Solo el primero. Háblanos un poco de este primer número, qué es lo que quieres mostrar o cómo quieres enganchar a los lectores y sobre todo a las nuevas generaciones que no conocen la EFE Comics. Sí, aquí la disyuntiva era si publicarlos en color o en blanco y negro, pero como se había hecho ya anteriormente en blanco y negro, como ha comentado Eduardo, por parte de Planeta, aunque en un formato muy reducido, yo el blanco y negro lo descarté rápidamente, yo si lo publicaba quería hacerlo en color. ¿Qué ocurre? Que nosotros nos encontramos con que el material del que podíamos disponer era el material de Dark Horse. Dark Horse, como sabéis, ha hecho un trabajo titánico, recoloreado, para que no se entienda, pero ha quedado un color demasiado llamativo, que encaja con los tiempos presentes probablemente del cómic de Marvel o de EFE para un público nuevo. Pero no son los colores que estamos acostumbrados a ver los aficionados a EFE. Pero era el único material que disponíamos. No había, a día de hoy no había escaneos completos, pues lo que a nosotros nos ha transmitido por las personas con las que hemos negociado, ya no de los originales, ni siquiera de las revisiones de Cochrane. Nos encontramos entonces con el trabajo de Dark Horse, que es un buen trabajo, y decidimos seguir un poco el modelo. Volúmenes que tienen cinco o seis comic books americanos, en orden correlativo. Depende también, había colecciones que fueron más cortitas o tal, hay algunas que son más tomos, otras menos. Pero un poco el formato ese de Dark Horse, como dice Eduardo, y lo único que estamos reelaborando el color, por así decir, intentando que el color sea lo más parecido a los cómics de EFE original. Eso es un trabajo improbo, porque es ir cambiando detallito a detallito, pero bueno, ya que lo publicamos, la cuestión es hacerlo bien y que quede una obra para la posteridad. Sería más, esta es la edición en tapa blanda de Cochrane, la que sacaron, que es la más asequila, o sea, la edición en tapa dura es bastante más cara, esta es bastante más asequila, o sea, todo es más cómodo para trabajar con ella. Y esta, yo tengo dos cómics originales de la EFE, de la época, y el color se asemeja bastante a esta edición, pero es verdad, los tomos de Dark Horse tienen un color muy de ahora, pero no es el color de los cómics originales, que de hecho están muy, vamos a ver, ahí me sorprendió mucho, cuando yo conseguí uno de los cómics, los conseguí en San Diego, precisamente, que de hecho me dijeron en una librería, y dice, mira, esta tienda los tiene y no te piden 300 dólares por cada cómic, y dije, bueno, vale, vamos a ver, a ver si en vez de 300 son 250, pero no, no, ni fueron 300 ni 250, me acuerdo que me costó, uno de ellos me costó 55 dólares, que estaba muy bien, era un 4.5, o sea, la gradación que va de 0 a 10 era un 4.5, pero la verdad es que estaba muy bien, y me sorprendió, porque de hecho la persona que me lo vendió, me lo abrió, además es una librería de allí de San Diego, que es un padre y dos hijos, un hijo y una hija, y entonces el señor mayor me abrió el cómic con guantes para que lo viera y todo, o sea, una cosa como muy seria, y me sorprendió mucho ver el color, porque yo había visto, tenía estas ediciones, y después tenía uno de los tomos de Dark Horse, y dije, anda, pues prácticamente igual, o sea, la verdad es que Gaines publicaba muy bien, para lo que, que fue una cosa que yo creo que el otro día nos fuimos con muchos más temas ideológicos, pero es que en realidad, aparte de que las historias eran buenas, es que la edición de DC era muy buena, para la época. Sí, sí, comparando con otras editoriales que usaban un papel mucho peor y eso, eran ediciones que para la época son buenas. Hoy en día los precios han subido mucho, Eduardo, y ya cincuenta y pico dólares no comprarías nada. No compras nada. Yo no lo sabía, me lo comentó hace poco alguien, que incluso las reediciones que tengo yo de las últimas, que valen un montón, me llamó la atención, porque digo, pues, ¿cómo puede valer? Si son de los años noventa y tal, y valen bastante caras. Valen muy caras. Eso es porque en esta librería yo más fui, a ver, en San Diego yo me di cuenta de una cosa que los tres hemos ido a muchos salones y sabemos de lo que estamos hablando y la gente que nos escucha podrá entenderlo. A ver, en España el tema de los salones funcionan de manera, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos los salones funcionan de una forma totalmente distinta. Entonces, y encima, depende de la acreditación que lleves, también te tratan de una forma y te tratan de otra. A mí me pasó, hablando de Dark Horse, que quería conocer a Mel Richardson, que es el editor en jefe, el creador de Dark Horse Comics, y fui al stand de Dark Horse y le dije a una persona que estaba en el stand, digo, mire, me gustaría hablar con Mel Richardson. Esa persona se dio la vuelta y digo, no me ha hecho ni caso. Y a los dos minutos llega Mel Richardson y dice, hola, soy Mel Richardson, ¿querías hablar conmigo? Y yo me tuve que dar con una cara, pero claro, yo lo he contado el otro día, la acreditación de sonido. O sea, es grandísima. Y además en San Diego hay tres tipos de acreditaciones, no hay más, expositor, autor o editor. Entonces, Richardson es editor, yo tenía la creación de autor y un autor pidió hablar con un editor y en San Diego no pierden el tiempo, no es como en España y no es ninguna crítica, es una realidad que para hablar muchas veces con un editor, en tu caso personal no, pero con otros editores tienes que hablar con siete personas antes. No, en Estados Unidos el editor está en el stand, tú vas a preguntar y si le tiene tiempo, y si no te dicen, mire, libre de dos a dos y media. Y efectivamente te vas a las dos y las dos te va a atender. Pero hablando de los escobis que va a publicar Diablo en España, para seguirnos mucho más allá, me gustaría que Lorenzo nos comentara un poco qué es lo que contiene ese primer número que no vamos a encontrar en el de mayo. Sí, sí, a ver, te has vuelto a medio congelar, pero te he entendido la pregunta. Vale, sí. El primer número que vamos a publicar es el primer volumen de Tales from the Crip, que contiene los seis primeros comic books originales. Lo que eran los seis primeros que tenían el nombre de The Crip of Terror y luego ya los tres siguientes, que ya era el título con el que sigue hasta el final, Tales from the Crip. O sea, que son los seis primeros números de la colección. Yo lo que no quería empezar con una colección y seguir con ella, quería ir alternando. Con lo cual, antes de que acabe el año, publicaremos el primero de la de Ciencia Ficción, el Wave Science, y luego el segundo de Tales from the Crip. Y seguiremos así alternando hasta que acabemos estas dos series y pasaremos a las dos siguientes, que todavía no lo he decidido, pero bueno, que puede ser o bien, seguramente es otra de Terror, o igual Crime, o Shock, y otra de las de Ciencia Ficción. O sea, la cuestión es no saturar tampoco al lector publicando un volumen todos los meses, pero también, de alguna manera, dar de un género y de otro género. Si vemos que la respuesta es muy buena, pues bueno, igual aumentaremos la cadencia. Ahora van a ser tres volúmenes de mayo a diciembre. Igual si vemos que hay una respuesta muy positiva por parte de los lectores, pues el año que viene igual en vez de tres, pues intentamos que sea el doble, pero nunca llegaremos a publicar uno al mes, porque eso también son volúmenes caros y con todo lo que sale tan caro y tantas cosas, como es el mercado del cómic en España, que está muy saturado, no queremos tampoco saturar más al lector de TV2, que ya bastante estamos. Tampoco Dark Horse publica todos los meses. Tampoco Dark Horse publica esto todos los meses. Dark Horse, digamos que se dosifica bastante bien. Sin ánimo de preguntar lo que no debo, ¿de qué precio estamos hablando? Porque yo, a ver, yo tengo los precios que pueden ser en Estados Unidos, sé que no son, sé lo que cuesta el de Dark Horse, pero no sé, o sea, imagino que la gente querrá saber también a lo que va a jugar. No, no, a ver, en Dark Horse, los volúmenes en tapadura, que son como los que voy a sacar yo, tapadura, valen 50 dólares. 50 dólares, sí. Nosotros tenemos un precio de 34,95, decirle 35 euros, o sea, que en proporciones más barato que nos gustan en Estados Unidos. No, no, sí, sí. Que hay que tener en cuenta, para el que no lo sepa, claro, que siempre pues nuestras tiradas lógicamente van a ser menores que las americanas. Nosotros tenemos que pagar traducción, o sea, hay que pagar muchas cosas que no pagan ellos. O sea, que yo creo que el precio de 35 euros para volúmenes de 220 páginas o más, creo que es bastante asequible. No, no, a mí me parece... No, asequible económico, perdón. No, no, para lo que están ofreciendo me parece que está muy bien, porque eso es eso, los tomos cuestan, los tomos de Dark Horse cuestan 50, las reediciones que hizo Corran, bueno, y las ediciones en formato, en formato Omnibus, esas están costando 250, 300 dólares. Sí, sí, sí. Que para... y que además son muy difíciles de... ni son buenas para trabajar, ni son buenas para leer, porque necesitas... Eso, lo que son los volúmenes, lo que se le llama volúmenes de mesa de té, que necesitas una mesa enorme para poder... Ni para meter en una estantería, porque no hay estantería en la que coja, yo las que tengo, lo tengo colocado en el suelo, encima de armario, porque no lo cojan en ningún lugar. Sin ir más lejos, y no por tocar la competencia, el libro pequeñito que tiene usted detrás, que yo la semana pasada, hace dos semanas lo enseñé en su caja original, es precioso. Ese libro, necesitas eso, necesitas... O sea, tengo una estantería condenada con cuatro libros de Tachen, con cuatro libros de la editorial Tachen, que evidentemente son libros divulgativos, son libros de todo lo... pero que no son unos libros... y las ediciones estas que salieron en su momento, que son carísimas, y cada vez están más caras, son muy incómodas de leer. Es más para verlo, tenerlo de exposición, que para leer. Leerlo es imposible. Sí, sí, sí. No puedes leerlo. Uno que tengo aquí, por ejemplo, el de Marvel, esto, ¿cómo va a salir esto? Si es que no puedes. No, 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 eso, lo que pasa aquí, y lo bonito que queda cuando lo recibes. Claro, claro, claro. Sí, 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 no, no. Los dibujos dan el rostro, pero... Sí, sí, sí. Pero después nada, después no les hacen... Los pobres cogen polvo. O sea, literalmente cogen polvo. O que lo vean las visitas. Sí, exactamente. Una pregunta. Digamos que ha pensado, por aquello de recoger la idea original que tuvo en su día William Eames, de hacer algún tipo de promoción o fidelización para los nuevos lectores con el tema de esta biblioteca. Estamos ahí dando vueltas a algunas ideas, pero es verdad que hoy en día es complicado todo el tema, porque no hay mayor fidelización quizás que la de las redes sociales. O sea, en las redes sociales ha habido una acogida muy grande. El impacto, la verdad, que cada vez que ponemos algo de C es increíble, mucho mayor de lo esperado. Pero, claro, intentar hacer algo como lo que ellos hicieron a diario es imposible. Parece que lo que ellos hicieron fueron bastante innovadores, tú lo sabes. O sea, que había muy pocas editoriales, por no decir casi ninguna, que hubiera hecho un club de fans, etc. Dainley hizo el del Capitán América y ahí nos quedamos. O sea, creo que era la primera que realmente hizo pensando en el fandom y por eso lo pregunto, porque digamos que es la... Estoy dando vueltas a algunas cosas, pero bueno, no puede hacerse algo parecido. A ver si a través de las redes sociales si hacemos algo. O igual ya cuando llevemos un ritmo de publicación bueno, pues sí que a lo mejor regalar alguna lámina a algún dibujante. Eso lo estoy pensando, ¿sabes? Yo les pongo sobre la mesa, porque lo hice en su momento en el año 2013. El club original daba un parche de tela, de tamaño así aproximadamente. Y como para... Si quieres hacer un parche de tela tienes que encargar muchísimos, porque no puedes encargar 10 o 20 empresas que yo contacté en el año 2012 y principios de 2013. Todas me dijeron que tenía que hacer como mínimo, si eran 2.500 o 3.000. Lo que nosotros hicimos fue una chapa de este tamaño aproximadamente con el logotipo. Hicimos solamente 50, porque yo en ese momento... Yo me puse en contacto con... Creo que imagino con la misma persona, con la persona que gestionó los derechos de ese cómic. Y con James Halperin, el dueño de AHA Auction, que es el que tiene una colección de originales de la S Increíble. Y entonces se lo comenté. Tuvimos una relación epistolar, vía correo electrónico. Me dijo, dice, mira, si quieres hacer algo como eso, lo primero que tienes que hacer es hacer pocos. Pero a mí me dijo, dice, yo creo que al propio William Games le gustaría que hicieras algo. Entonces hicimos el logotipo en chapa. Hicimos 50, me acuerdo, para el evento que te comenté en la Guerra de la S, que fue la primera exposición que yo organicé en su día de este cómic. Y las chapas, vamos, fueron un éxito. Las regalábamos, ni siquiera las vendíamos. Ya, ya, sí, sí. Y era... Buena idea. Vamos a ver, es una cosa muy tontona. Sí, porque además el logotipo es muy bonito. El logotipo es muy chulo. Cogimos el azul, no el blanco, sino el que era azul. Era exactamente igual que el parche, pero en chapa. Era una chapa de la que... Hay camisetas con el logotipo y las lleva mucha gente ahí en América. Sí, exactamente. Era lo mismo, o sea, como no teníamos presupuesto para hacer las camisetas, pues hicimos 50 chapas que además estaban numeradas. Tenían una etiqueta por detrás. Y entonces ponía una de 50, dos de 50, tres de 50. Yo conservo las dos últimas. Sí, exactamente 50, yo conservo las 49 y las 50. Y era una tonta día, pero era una forma como de mantener el... Porque la gente se la daba, yo recuerdo que los invitados al evento, recuerdo especialmente a Jaime Calderón, que estaba invitado a ese evento, se la di y lo primero que hizo fue ponérsela, porque le encanta la S. Entonces, pensaba en algo así, porque... Toma nota de tu idea, porque... ¿De menos yo otra vez por ahí? Sí, ya se ve. Sí, está pasando la congelación. He vuelto, he vuelto. He vuelto. Patricio, eso es que alguien te está censurando después de toda la barbaridad que dijimos hace dos semanas. Hace tantos años... Cambias de color también, ¿eh? Te has puesto de color rojo, o sea, es todo... Sí, sí, rojo, azul... Mira, no sé si le habrás preguntado a Lorenzo, pero yo quería preguntarle si... Bueno, el otro día hablábamos que una de las grandes innovaciones de la S. Comi fue que empezaron, no sé si fueron los primeros, si no fueron los primeros, fueron de los primeros que incorporaron el correo de los lectores, colaboraciones de lectores, publicación de artículos... ¿Todo eso se va a mantener también en esta edición que vas a hacer en España? Sí, sí, vamos a mantener los anuncios americanos relacionados con la editorial, con ECE, porque muchos sabéis que hay incluso arte de los propios dibujantes, de Jack Davis y más, es interesante. Eso Dark Horse lo ha hecho bien porque han quitado toda la publicidad que no era relacionada con los TVOs de ECE y sí que han mantenido la publicidad original y luego el correo del lector. Y el correo del lector, la verdad es que lo estuvimos valorando y al final hemos decidido mantenerlo tal cual, pues a traducirlo, no hacer un correo del lector nosotros en los tomos que no tendría sentido, pero sí traducirlo porque hay mucho humor, mucho sarcasmo y un lenguaje además muy... Sí, ahí se ve bien, por ejemplo... Este anuncio, por ejemplo, esto es un anuncio original del niño recibiendo la suscripción, donde venía el ping y donde venía toda la historia. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Si los correos son muy divertidos y los vamos a traducir, igual que también, que Planeta tampoco lo hizo, los relatos que sabéis de una página, o la vida uno o dos, esos también, a ver, no son... Esos relatos, ¿sabes? que se ponían un poco de relleno por tema de correos, de pagar dinero, pero bueno, es curioso y sí que los hemos traducido también y van a estar también incluidos en los tomos. O sea que hay mucho contenido que no se ha visto nunca en España. Sí, pero que puede ser interesante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de la época que es. Estamos hablando de unos cómics que se publicaron en los años finales de los 50, principios de los 60, ¿no? Se puede ahí ver una idiosincrasia muy... Siento corregirle, señor Ducha, pero... Corríjame, corríame usted. Entre 1951 y 1954, y la última etapa fue en el año 55. Sí, en el 56 no llegaron. No, ya... O sea que estamos hablando de la primera mitad de los años 50, o sea que fíjate tú el tiempo que ha pasado, pero que aún así puede ser muy interesante, ¿no?, leer esos correos de los lectores y esos relatos y eso. Es que, como decíais vosotros, lo bueno que tienen, yo ahora que me he vuelto a releer muchas de ellas, es que verdaderamente no han perdido con el paso de tantas décadas. O sea, siguen siendo historietas que también, como decíais, que te impactan. O sea, hay muchas que, verdaderamente, aparte de la maravilla que son tanto artísticamente como los guiones, pero que te sobrecogen. O sea, del mal rollo que transmiten muchas veces. Yo ya lo he dicho en otra entrevista y creo que vosotros también lo habéis comentado, lo de que, como más que los propios monstruos, que no te dan miedo, ¿no?, los zombies, los hombres lobos, los que te dan miedo, es la gente supuestamente corriente, que descuartizan a la novia, en el cocito, se la comen, tal. Es que hay historias muy fuertes. O una que había más, que releía, que mata a la hija de la asfijastra, creo que era. Sí, sí, no, que además, perdón, me interrumpa, es esa historia mítica de la niña que es insoportable, van todos a hacer una fiesta. Y además, me encanta, me encanta, creo que la traducción literal es, justo en la última viñeta, dice el protagonista, y algún estúpido encendió la luz. Y es cuando te das cuenta lo que ha pasado. Es absoluta, a mí me parece, porque además lo más increíble de la DC, es que eran historias de seis o ocho páginas, no estamos hablando de las 24 convencionales. O sea, esto de Frontline Combat, que esta es una de las colecciones que, esta fue las láminas que hizo Corran, los porfolios que hizo Corran hace 25 años. Por ejemplo, la mítica historia del cuerpo en el Ingin, que para mí es, y no la mejor historia que escribió Harvey Kurzman, es posiblemente esa, y la del campesino que se pasa seis páginas construyendo su casa para que en la séptima un obús de 155 se la destruya. Son historias de siete páginas. Sí, o la que comentabas el otro día de los patriotas también, ¿no? Sí, claro. Del señor que está viendo el desfile y al final el resto que se creen más patriotas que este señor, le pegan una paliza porque no se descubre cuando pasa la bandera y resulta que es un veterano de guerra que se ha quedado ciego. Sí, sí, con una mueca en el rostro. Exactamente, que no puede, tiene paralizado el rostro también. Son ese tipo de historias que tú dices, que te remueven y que muchas veces consiguen, y sobre todo de la época en la que vienen, conseguían, o sea, no aburrían, que muchas veces al final pues hay determinados géneros en los cuales estás viendo una y otra vez la misma historia, termina un momento y ya te aburre, conseguían remover cosas diferentes que dentro de lo que cabe es lo que termina, lo que termina buscando cualquier artista o cualquier arte, ¿no? Remover al espectador, remover al lector, remover al que está gozando de esa historia, ¿no? Claro, eso cualquier guionista difícil que es, concentrar una historia en pocas páginas, cuatro, cinco, seis, ocho, me da igual, es muy difícil. La gente de Eze lo conseguía continuamente y además también, como dices tú, Patricio, lo que tenían las historietas, que al tener mucho texto podían aburrir, desde fuera lo puedes ver, pues decir, uy, esto, cuánto texto y tal. Sin embargo, no, o sea, sobre todo, bueno, ya sabéis, los guiones de Felstein, que encima los daba ahí ya totalmente... Sí, hecho, hecho, sí. Tienen un montón de texto, pero es apasionante, aunque a veces sea repetitivo un poco con el dibujo, como se ha criticado, pero es que es apasionante, es como leerte. De hecho, leerte un TVO de Eze te lleva como cuatro veces más o cinco veces más que leerte un TVO de Spider-Man, de Batman, de quien sea, de la cantidad de texto que tienes. Pero claro, así consiguen meterte en la historia de una manera que pocos autores han conseguido a lo largo de la historia del cómic. Sí, de mucho tiempo. Hablando de... Perdón, Patricio, hablando de eso, por ejemplo, en el primer tomo de Dale from the Creed, el que tiene la introducción de John Carpenter, que creo que es el primero que publican ustedes, hay varios apartados, un tipo de teléfono de Crip, y hay otro que explica precisamente eso, cómo se maquetaban las páginas, cómo se incorporaba el texto escrito a máquina, que eso, yo tenía, como tenía la oportunidad de ver originales de la Eze, es muy curioso ver una... las páginas eran enormes, ver el escrito a máquina y pues pegado ya en la página para que después el dibujante... Todo eso, en la edición de ustedes, lo reproduce exactamente, lo incluye. Sí, 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 lo de la fuente... Bueno, sí, la manera que te dan ellos, no con el héroe lettering este que usaban, el aparatito, pero nos he comprado la fuente más similar a la que ellos usaban, y lo vamos a hacer. Para que la gente nos entienda, es como mecanografiado, pues vamos a usar esa fuente. Porque a mí, que os pasará a vosotros, si habéis leído, bueno, pues tanto lo de Planeta, como también en otros países, han adaptado la letra, y a mí la verdad es que cuando he leído adaptaciones con una letra que no era la de C original, a mí me saca mucho de la historia. Yo reconozco que la letra esta, así como mecanografiada, es un poco, pues digamos, está un poco pasada, quizás, sin embargo, yo creo que encaja muy bien con lo que ellos contaban y hemos decidido respetarlo, o sea, que nosotros también va a ser letra igual que americana. Oyendo todo esto, yo me planteo, ¿cómo? Vamos a ver, yo la historia de Diablo la conozco, vamos a ver, cualquier persona que trabaje en este mundo, o por lo menos gente como Patricio y yo, que lona conjuntamente, ahora voy yo solo y le hago de scout, y después le mando toda la información. Me ha salido. Ya no va a nadie, ahora ya no va a nadie, a Barcelona. De verdad. Ahora ya Barcelona no va a nadie, pero bueno, hasta el año 2019. Vamos a ver qué pasa el año que viene, ojalá. Que fue el último, que, a ver, y más estando como he estado yo dentro de lo que le llamo a una editorial durante 11 años. La verdad es que sorprende mucho que una editorial como Diablo, que no estamos hablando de esas grandes editoriales, que cualquiera que vaya a Barcelona, por poner el ejemplo que es el mayor salón de España, el mayor salón de España, sabes que hay cuatro islas enormes, de esas que nunca terminarás de ver enteras, porque tienen siete habitaciones, catorce stands, tres mostradores y veinticinco estanterías, quitando esas cuatro editoriales, que todo el mundo sabe cuáles son, y no las voy a decir porque tampoco es tan difícil. No sé, me sorprende de manera muy grata que una editorial como Diablo, que además ha publicado cosas, pues yo a Diablo, y a, por supuesto a José Gracia, pero a Diablo le tengo que agradecer, a nivel muy personal, el que me hayan reconocido un trabajo que me he pasado haciendo durante 30 años de mi vida, porque sin los Star Wars Made in Spain, yo me enteré por el libro de José, que la primera actividad que yo hice de Star Wars fue prácticamente la primera que se hizo en España, se hizo en la universidad a principios de los años 90, cuando nadie hacía nada, entonces Diablo ha hecho un trabajo de publicar un montón de cosas que, es normal, por ejemplo, que se publique en Estados Unidos, que hay, yo qué sé, tú vas a San Diego y hay 750 editoriales, nunca las verás todas, aunque el San Diego Comic Con duró hace tres semanas, pero que Diablo se haya metido en una aventura como esta, con unos cómics como estos, y además respetando, porque lo normal es, no, yo compro los derechos, pero lo publico en España más chiquitito, en tapa blanda, en blanco y negro, y no publico todas las páginas porque eso me sale muy caro. Perdón, pero sé que suena lo que suena, y Patricio, tú sabes a quién suena dicho de esa manera. No, pero yo te digo una cosa, yo no puedo hacerle peloteo a Lorenzo, pero yo creo que desde siempre Diablo ha sido una editorial que ha arriesgado bastante las cosas que ha publicado, publicado, pues yo qué sé, por ejemplo, el Jazz Maynard, que lo publicaron, ¿sabes? Ken Games. Bueno, yo recuerdo el primer cómic de Diablo que compré fue el recopilatorio de las tiras del joven Lovecraft, creo, que me hacía mucha gracia. Luego la revista Coutultu. Ahí fue, exactamente. Yo creo que el rollo del arriesgarse y del terror va, como quien dice, en el marchamo de calidad de Diablo Ediciones, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero la verdad es que no nos hemos preocupado porque las ediciones fueran lo mejor posible. No que se adapten los trabajos a un formato determinado, sino adaptarnos nosotros al formato más adecuado para cada libro. Pero sí, lo que dice Eduardo es muy importante, porque es cierto que es que lo podrían hacer mejor. Tenemos, por desgracia en España, no lo vamos a nombrar, una realidad que es que no lo hacen como podrían. Ellos tienen más dinero y más medios, sino que muchas veces tienen que hacerlo cutre, que son editoriales más pequeñas o medianas las que intentamos hacer las cosas mejor. Eso es verdad que es una paradoja. Sí, sí, sí. Quizás se arriesgan más, se arriesgan más, e incluso lo hacen con más cariño. El hecho de, a lo mejor, del tamaño, ya llega un momento en que se pierde ese cariño por el trabajo que se hace, y yo creo que eso se ve en las ediciones que ustedes hacen y en las de otras muchas editoriales de un tamaño similar al de ustedes. Sí, sí, exactamente. Y Zulu es verdad, que me gusta nombrarlo, la única revista que se publica en España, ya desde hace... ¿Desde hace cuántos números llevas ya? Tiene 24 números y como 5 o 6 números temáticos también. O sea, tiene mérito, además que ha abierto las puertas a muchos autores nuevos, pues ha consagrado, y bueno, la verdad es que estamos contentos con el proyecto. ¿No han hecho ningún recopilatorio de las historietas que se publican en la revista? Sí, 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 hay varios. Sacamos en su momento uno de Peca y Nesmi al principio de la editorial, y luego otro de Santi Pérez, y de Santi Pérez vamos a sacar otro seguramente antes de que acabe el año. O sea, que sí que hay algún recopilatorio de vez en cuando. Qué bueno. Sí, señor. Bueno, a lo mejor... Yo es que no sé si por aquí ha llegado o no ha llegado. Tú sabes que aquí en Canarias... Sí, ya. A veces las cosas llegan, no llegan. Mayoritariamente yo he visto muchas cosas de Diabolo por aquí, por las librerías canarias, ¿no? Pero, de todas maneras, espero que la edición de los S-Comics llegue bien, llegue muy bien. Porque hay mucha gente que tiene muchas ganas, fíjate. Te voy a... Vamos a comentar algunos de los comentarios que nos han ido llegando por Facebook, ¿no? De amigos y de... Una cosa, Patricio, sobre Canarias, que a mí me da mucha pena, que es verdad que hay mucha dificultad para que lleguen los libros, es que las propias distribuidoras les sale muy caro mandarlo y no lo mandan. Yo hace poco me enfadé con una porque se han instalado ahí en Canarias, comprando una... Y me dicen, no, es que no... Digo, pero hombre, es que aunque salga caro, es un servicio que prestáis, que es que Canarias... Claro, claro, claro. Es que es así. Y hay muchos lectores. Y, de hecho, hemos notado cómo han aumentado la venta de lectores canarios a través de la web, porque no llegan los libros allí a vuestras ciudades y da mucha rabia. No, tranquilo. Lo sé, lo sé. Vamos a ver. Yo tengo contacto con dos librerías, pero a veces me sale más la edición original americana que la edición española. Si no tengo que llamar a una librería en Barcelona, entonces también me lo mandan, pero sí, sé perfectamente de lo que estamos hablando. O sea, no... Es lo que hay. Bueno, ya digo... Hombre, la gente se está... Yo creo que también la gente... Y en eso puedo decir de las librerías que conozco, que la gente que la lleva se está tratando de poner al día y buscar soluciones alternativas que hace 25 años era impensable y ahora no. Ahora... Yo ya tengo... O sea, no sé cuándo llegarán, pero yo arregló un seguido de enterarme que iba a salir la edición de Diábolo en la librería... En una librería en Gran Canaria que es donde yo le hago los pedidos. Yo ya los tengo pedidos. O sea, no sé cuándo llegarán. Yo ya he dicho... Si llega uno, es mío. Además, se lo dije al dueño de la empresa. O sea, digo, como llegue uno, el primero es mío. No, pero aquí es verdad que si no yo vuelvo a poner en el editor. El más mérito de las librerías es conseguir que lleguen ediciones de editoriales a lo mejor no tan grandes como la de ustedes. Las editoriales más grandes o las que tienen un mayor poderío económico, llamémoslo así, pues tienen sus formas de llegar quizás más de manera continuada. pero aquí el tema de la librería especializada y después otras librerías que no son tan especializadas pero también que se han preocupado por tener una sesión de cosas importantes es más mérito de las librerías que de los distribuidores que aquí se consigan. Sí. Aquí se consigan muchas cosas. Exacto. Y hay una labor muy seria por parte de los libreros. Ahí sí que, aún viviendo como vivo en el extranjero, cuando voy, es lo que tú dices, ya no solo librerías especializadas sino librerías generalistas que han montado su sección de cómic y además son gente que sin saber, en principio sin tener nadie muy especializado, se han ido proponiendo y han conseguido, por lo menos, bueno, yo conozco librerías en Santa Cruz y en La Laguna, pero sobre todo en Gran Canaria que es donde, a donde sigo yendo porque mi madre vive allí. A veces me sorprendo de que preguntas algo en una librería generalista, no en una librería especializada y saben de lo que están hablando. O sea, y saben lo que va a llegar y demás con lo que, en ese aspecto, muy bien. Y también es importante saber que ya si no les llega y tú te los pides, ellos te lo consiguen. O sea, eso también es un servicio que ofrecen ya las librerías aquí. Sí, sí. Que hay que decirle a la gente que muchas veces, ahora que la información, por ejemplo, la información de Diábolo o la información de otras editoriales está en Internet al alcance de todo el mundo, pues que cuando vean algo que les interesa que vayan a su librería y se lo pidan porque seguramente se lo van a conseguir. A lo mejor no han llegado tantos ejemplares como hubiera gustado que llegaran, pero oye, un ejemplar, dos ejemplares, te los consiguen y acabará llegando y la discapacidad. Acabará llegando, exactamente. Tienes a dónde ir a preguntar cosas que antes no tenías. A ver, preguntas. Eso es verdad. Vamos a dar entrada un poquito a los oyentes y a la gente que nos está viendo por Facebook. Bueno, Diego de los Reyes hace un pequeño spam aquí porque dice que ha hecho un videocomic basándose en el relato F86 de Kurtman y Alex Todd y que dice que tiene muchísimas ganas de 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 tener en las manos la edición de Diábolo. Perdón. Perdona, Patricio. F86 aquí me pone un videocomic del relato F86 Sabrejet de Kurtman y Alex Todd. Es una un F86 es un casa un un reactor de combate norteamericano que voló sobre Corea. Es una historia de siete páginas hecha con ocho viñetas nueve viñetas por página hecha por Alex Todd que es una auténtica maravilla en cuanto a planificación y en cuanto a todo es una de las historias más bonitas que hay independientemente de que imprimen los aviones pero es que está muy bien escrita y todavía está mejor realizada es una de las pocas historias que hizo Alex Todd para este chico Diego de los Reyes nos habla de que ha hecho una teatralización y un videocomic con este relato se puede ver la dirección en en el contacto a través de este encuentro y bueno que comenta que ahí tienes un comprador fijo Lorenzo luego Diego Llorente desde Gran Canaria también nos dice y le echa flores a la revista Cutulco y que dice que bueno que se que se que se alegra muchísimo de la noticia de que vayáis a editar todo ese material y que según él pues que que diabolo está haciendo un gran trabajo luego tenemos aquí Enrique Coromina nos manda un saludo y dice ese está en buenas manos en España Lorenzo mima sus ediciones a sus lectores y hasta a sus autores los fans españoles tenemos mucha suerte y dice que lo dice muy en serio un abrazo enorme también le mandamos uno desde aquí a Enrique que nos sigue por las redes y luego Diego Llorente pues también habla eso de que es una gran noticia pues saber que por fin va a haber en España una edición de los S-Comics con las condiciones que nos estás comentando Lorenzo entonces yo solo quería seguirte preguntando un poco sobre una vez ahora que vais a sacar primero los cómics de terror después el segundo volumen comentabas que va a ser sobre cómics de ciencia ficción y que la idea si todo va bien es seguir publicando las otras temáticas de que tenía la S-Comics de guerra cómics de detectives de muchísimas temáticas si va bien incluso Dark Horse también ha publicado todos los títulos que tres publicaríamos eso ya sería al final no sería o sea estamos hablando de a muy muy largo plazo a muy muy largo plazo ir publicando como tú decías no saturando publicando un número de ejemplares pero siempre cada tomo va a ser completo de una sola revista si si completo no vais a mezclar eso también parece mezclaron creo que lo llamaron clásicos del terror y mezclaron de terror y tal y bueno nosotros independiente independientemente para que quiera vais a mantener que cada tomo que cada tomo sea de una revista y los números que los ejemplares que aparecen en ese tomo sean de esa única revista si 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 en principio también los propente que decían este primer número también los mantendremos o sea que hay una introducción más interesante por lo que de John Carpenter muy cortito pero bueno la introducción sí que es muy interesante también del autor que ha hecho el libro de historia de F-Comics y lo vamos a los traducimos y los mantenemos lo que no vamos a meter contenidos nuevos porque yo creo que ha cambiado mucho de hace 20 años casi planeta a hoy en día donde en la red tienes miles de contenidos donde podemos compartir en las redes sociales y no tiene mucho sentido que metamos pues artículos de autores de aquí cuando pues está ahí tanta información disponible ¿no? y bueno estamos hablando de este proyecto que es el inmediato que tenéis ahora pero ya que estamos hablando contigo ¿qué más proyectos tiene Diabolo Comics de aquí a un tiempo? aparte de esta edición de los F-Comics ya conecto bastante para sí, ¿no? pero bueno vamos a seguir bien vamos a seguir con la biblioteca de cómics de terror de los años 50 que son otras editoriales de las imitadoras de C que es cierto que hay historias que son muy curiosas ya más para muy aficionados porque o sea el nivel respecto a C es como de la noche a la mañana hay siempre alguna historia brillante pero en general bueno pues muchas son muy flojas más flojas de arte o de guión o de tal pero bueno es un material muy interesante a los que nos gustan los cómics de terror la verdad que lo disfrutamos y por ejemplo este mismo mes de esa colección sacamos el volumen es el séptimo ya creo que es de precisamente Jack Kirby de una serie de Jack Kirby que no está publicada en España aquello de compramos tus sueños el extraño mundo de tus sueños y es muy interesante es un volumen que recopila toda la serie todas las portadas que son una maravilla y se sale ahora a finales de mes y de esta misma colección espero antes de que acabe el año de publicar otro tomo dedicado a la autora Luke Cameron que es un autor que a mí me gusta mucho no es tampoco así como de los más nombrados pero bueno todos los aficionados lo conocen y también publicaron un libro en Estados Unidos que está muy bien eso por seguir con el tema del terror luego de otros proyectos pues bueno hay muchos proyectos ya sabéis lo que ha comentado Eduardo de la línea que tenemos de un poco de cultura popular los libros de José de la guerra de las galaxias tenemos muchos de cine y tal de eso seguimos publicando tenemos muchos muchos libros y muchos proyectos en catálogo también sacamos uno de El diablo en el cine otro de los juguetes de nuestra infancia otro del oeste de cine del oeste o sea eso hay o sea que trabajo que trabajo para el rato sí ya lo publicamos muchos libros teóricos también a partir de cómic una colección que hemos empezado hace muy poquito de novelas de fantasmas también de relatos de fantasmas de autores anglosajones inéditos o autores españoles que no estaban muy bien editados si os gusta también lo recomiendo sí y de qué te va preguntar y de autores españoles así como conseguiste y como recuperasteis del mercado francés a Jack Maynard o a Ken James tienes más cosillas ahí en cartera para los próximos meses sí para por ejemplo de Jack Maynard en navidad el primer integral también un formato muy grande en blanco y negro y ahora publicaremos el segundo integral de lo que es la segunda parte de la segunda trilogía son los cuatro últimos volúmenes de Jack Maynard también en blanco y negro un formato muy grande eso es un poco así lo más lo más inmediato y luego bueno hay más cosas sí ahí en cartera pero bueno todavía mejor no decirlas pero si hay vale vale estamos ya con lo de ya con lo de la S a mí se me estaba ocurriendo o sea se me estaba ocurriendo no fue por en cierta manera por seguir no voy a decir la broma porque lo dijimos muy en serio tanto Patricio y yo si te has planteado entiendo que no incluyas ningún tipo de ensayo teórico más allá de lo que lo que vienen porque ya los propios libros lo traen pero si se has planteado hacer una cosa que en España realmente se hace bastante un poco porque se hacen libros teóricos de un autor solo pero normalmente salvo algunas excepciones se me viene alguna en la cabeza en las que he participado pero en Estados Unidos se lleva haciendo ya yo creo que en la última década el tema de reunir a un grupo de autores para hablar de un tema que puede ser una película que puede ser una saga que puede ser un y te has planteado en un determinado momento reunir a un grupo de chalados en los cuales por favor tennos en cuenta Patricio y a mí para aproveche a la hora de que sobre todo por distintas generaciones porque te digo ese llegó a España 30 años más tarde porque nadie me ha desmentido que la primera edición fue la de Joseph Tutain en cómic internacional en el año 84 y los cómics se dejaron de publicar en el 54-55 te has planteado hacer algo así de decir que que reunir a un grupo de autores de tampoco somos tantos los que nos dedicamos a esto en este país hablar sobre la EC a la hora de quizá de dar sobre todo por ejemplo hablábamos el otro día que nuestra la generación de Patricio y mía entramos por EC por la serie de televisión la de las historias de la cripta porque los cómics no se encontraban en España o sea se había publicado lo que publicó Tutain que era un número con tres historias y de ahí hasta practicando el siglo XXI que Planeta publicó la Excelsior entonces precisamente porque sé que Diabolo plantea sé que Diabolo publica libros teóricos y es un formato que en España yo he participado en algunos pero incluso aquí en Finlandia yo he visto libros sobre cine y sobre cómic precisamente escritos por una serie de autores no solo finlandeses sino suecos incluso eslavos dando su visión sobre una determinada o sea no lo digo por aquello de que el otro día Patricio y yo dijimos la pregunta fue la pregunta alguien le preguntó ¿te gustaría escribir alguna historia sobre la EC? y Patricio dijo todas yo no yo lo dije yo me apuntaba a escribir una historia de guerra no confiarte el otro día después de que estuviste comentando esto de de que si se había publicado cosas de ese en España aparte de lo de lo de Tutem creo estuve mirando y había una revista no sé si a lo mejor Lorenzo o tú se acuerdan una revista que se llamó Pacific que publicaba todo cómics bélicos y algunas de las historias que publicó esta revista que no duró mucho creo que duró dos o tres dos o tres números fue cuando al principio del boom de las revistas para adultos en España creo que la publicaban en Madrid no sé si era de Nueva Frontera o alguna de estas editoriales pequeñas que surgieron en Madrid que también publicó revistas y había una revista que se llamaba Pacific y todo el contenido eran historias de guerra y era un material era material americano y era muy o sea no tenía mucho la selección no era como muy muy adecuada no pues laba churras con merinas de una manera muy exagerada pero había alguna había alguna historieta de las que se publicó ahí que era de de ese cómic fíjate pero suelta no tenía ninguna referencia lo que es lo que sí que es anterior al cómic internacional es el de los que marcó porque yo creo que fue lo que nos metió en los cómics a unas generaciones sí que un poquito antes de eso también Two Time en la historia de los cómics de Two Time que llevó Javier Toma sí que un fascículo ahí ya se veía sí sí que de hecho creo que de alguno Jack Manday se puso en esa en esa historia después se reprodujo en el cómic internacional pero estamos hablando prácticamente de eso 30 años después había artículos en fanzines también Javier como había escrito en varios fanzines yo creo que se había llegado a reproducir a lo mejor alguna historieta si no entera parcial pero bueno que es verdad que el cómic internacional a mí siempre me llamó la atención que tantos años y nadie publicara los cómics de F en España o sea eso es lo que hasta que lo publicó Planeta nunca lo he entendido yo creo que por lo que dijo Patricio al principio porque en realidad los cómics de la ADC desgraciadamente digo desgraciadamente porque cuando una una civilización o un país no es capaz de evolucionar está tristemente condenado a cometer una y otra vez los mismos errores lo dijimos el otro día o peor que se mantengan los estereotipos el otro día Patricio sacó varios temas y me hizo mucha gracia el famoso estereotipo de que Superman es un fascista y yo le dije a Patricio vamos a ver lo primero que hicieron los regímenes fascistas italiano-olemán y español fue prohibido a Superman entonces a mí hay una cosa que no me cuadra o sea primero a los Estados Unidos lo prohibió después a los Estados Unidos lo prohibió y después en España también se prohibió entonces tú dices vamos tres regímenes de ideología de extrema derecha y los tres prohibieron a Superman pero hasta muy entrado el franquismo siguió prohibido la publicación de Superman en España de Superman entonces se han mantenido desgraciadamente los estereotipos y yo creo que con el caso del caso de la yo creo que el problema y para mí es eso aparte de que los monstruos a ver esta portada de The Shock Suspense Story esto no es un hombre lobo estrangulando a una mujer esto es un hombre estrangulando a una mujer o sea es así de simple o el cómic este de cuando dice algún idiota encendió la luz pero la historia la historia de los patriotas la puedes extrapolar a cualquier país claro en este caso está y en cualquier momento histórico o sea exactamente ahora mismo yo creo que está hasta vigente por lo que comentábamos antes que no sé si por suerte o por desgracia muchas de las historias de ese que removieron conciencia en los años 50 si se publican ahora van a remover igualmente conciencia porque por las cosas que plantean y por cómo las plantean porque es eso lo que has dicho tú Patricio lo que has utilizado lo de políticamente incorrecto me ha hecho pensar la reacción que aunque es muy positiva igual son cómics machistas o tal me espero cualquier cosa porque una vez políticamente correcto o sea hay gente cuando en ese yo creo que daban igual a todos los lados mujeres hombres sí 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 yo es que lo estaba pensando sale cada perdón por interrumpir sale cada fémina que es para salir corriendo o sea yo no sé quiénes son peores o sea hay hombres que vamos a ver siempre sale en la portada el hombre estrangulando no sé qué o el sociópata con el hacha pero después dentro de los cómics dices madre mía o sea es que aquí son todos iguales son monstruos todos da igual que sea mujer que hombre pero era lo que comentábamos el otro día Eduardo aquí va a ser interesante ver la reacción que pueda suscitar el ver los ese cómics publicados en España no por parte de los lectores de cómics no por parte de los aficionados que seguramente los leerán con gusto y entenderán lo que se está publicando sino aquellos lectores ocasionales aquellas personas que de refilón vean algo y digan y se sorprendan o se escandalicen por algo que vean ahí y que es un poco lo que hablábamos el otro día de ese tipo de lector ocasional que de repente un día aparece y tal y vaya a ver esas historias y ese es el que se va a escandalizar o a sentir ofendido por algo que vea en un cómic que tiene casi a lo mejor más años que esa persona igual no creo que llegue pero bueno eso sería un marchabo de calidad que te podrías poner el cómic perseguido por aquello de que estamos acercándonos ya y hoy hoy tenemos que respetarlo y en líneas generales también hay que respetarlo lo que pasa que el otro día fue lo que fue más que como más que como editor como persona que que le gusta el lenguaje secuencial y que disfruta solamente hay que ver la biblioteca que hay detrás ¿cuál sería el mejor reclamo que se te puede ocurrir para vender sobre todo los incondicionales a ver no nos tienes que vender nada los incondicionales lo único que estamos preguntando es por eso yo pregunté también el tema del precio porque sé que la gente la fecha ya sabía que iban a salir en mayo porque de hecho José Gracia me mandó la primera newsletter que sacó Diábolo con el tema de la fecha pero sobre todo para la gente que puede leer que lee pero que puede leer lo mismo un libro que un cómic ¿cómo le vendería al editor de Diábolo a una persona no lector habitual el hecho de darle una oportunidad a los cómics de la ESE? Sí si es para alguien que no lee habitualmente yo lo que le diría si quiere saber verdaderamente lo que es una obra maestra en cualquier medio y nunca nunca has probado el TVO léete estos TVOs porque si lees novelas ves películas te van a sorprender y te van a maravillar tanto por lo que te cuentan como te lo cuentan como por por el arte desplegado por un elenco de artistas en que no ha habido parangón en la historia ni lo habrá jamás o sea puedes darle un TVO a tu madre y puede ver los dibujos de Al Williamson por poner un ejemplo por el Wally Booth a decir que bien dibuja este señor cosa que no es habitual o sea en una revista pasar de Wally Booth a Jack Davis a Red Crandall o sea alguien que no haya leído un TVO en su vida va a decir joder pero esta gente si es que son como cuadros en pequeñito o sea no hay mayor reclamo que eso que simplemente ojear uno de los TVOs y así te lo lees y claro y te lees historias como la que habéis nombrado de los Patriotas el día del juicio las más conocidas y las que tienen un mensaje tan las historias de Bradbury ahora mismo hablan de Alfonso Williamson las historias de Bradbury son muy buenas hay una dibujada tengo una en la cabeza de hecho tengo la lámina original que me la mandaron en su momento el sonido del trueno se llama la traducción es así que viaja en el tiempo que de Williamson la primera portada ya es nunca mejor dicho para enmarcar entiendo que el propietario la tenga marcada en su casa porque Williamson ni siquiera ni siquiera cuando se equivocaba lo hacía mal pero bueno Williamson que muchas historietas no están conocidas pero Frazetta intervenía y colaboraba con él sí también 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 lo que comentábamos también el otro día que ese cómic fue la primera editorial que permitió que sus autores firmaran sus historietas que era algo que las otras editoriales no permitían las historietas salían sin firma ese cómic permitió que los autores firmaran las historietas y tú sabías quién era el dibujante o quién era el creador parece que había muy buen ambiente en lo que era la editorial y luego estaban bien pagados dentro de lo que se pagaba y tal estaban bien a ver obviamente los dibujantes nunca están bien pagados por el trabajo que hacen no hay dinero que pague un trabajo tan duro y tan laborioso pero parece que en el C estaban contentos y sabéis que incluso Gaines era famoso que dentro de las editoriales se invitaba a un viaje todos los años a los que hacían Sí, sí, sí exactamente sí, sí y daba royalties también o sea que no daban otras editoriales es que al final es que el problema es que no solo eran sus temas es que daba muy mal ejemplo Claro Sí, sí a ver Patricio y con esto te lo digo claramente yo sabía lo que había pasado entre DC y Superman pero porque conocí a un autor que compartió mesa con Neil Adams yo me enteré realmente y esta persona me comentó la reunión que tuvo Neil Adams cuando era presidente de la Sociedad de Ilustradores que le dijo a todos sus allegados en ese momento era todo el mundo imagínate y mira estoy hablando de Neil Adams en los años 70 y él dijo miren esta es la situación yo no voy a dibujarle una línea de este ustedes hagan lo que quieran y le mandó una carta de ese diciendo le damos una opción o reconocen los derechos de Sigel y Schuster o dibujen textualmente porque me lo dijo me lo dijo este hombre dice o textualmente ustedes se dibujan las historias a partir de ahora y DC Almeya no solo la estaba reconociendo les puso hasta una pensión vitalicia de 20 mil dólares de la época a Sigel y Schuster por eso te digo sí pero después de tenerlo ninguneado toda la vida ninguneado durante 30 años entonces por eso te digo The Games hizo algo The Games hizo algo en los años 50 que DC empezó a ser en los 70 que Marvel empezó a ser más o menos en los 80 y bueno evidentemente no tuvo parangón en el momento en que se hizo y quizá a lo mejor también eso influyó en la forma tan despiadada como fueron contra la editorial a pesar de la calidad y del éxito que tenían que tenían sus publicaciones entre la gente joven y entre los lectores de cómics claro sí sí Game tuvo mucho mérito porque daros cuenta que es un hombre que aunque su padre era editor él estaba en otro mundo o sea él de repente era editorial pero no tenía conocimientos él era el químico se mete se mete muy joven y que eso es verdad que no lo pensamos la mayoría de la gente que hizo DC eran gente que algunos tenían menos de 30 años y se cae su talento que claro empezaban muy jóvenes también es verdad que algunos con 14 años ya habían publicado profesionalmente pero gente con 20 años haciendo lo que hicieron que es increíble cuanto más te metes en el mundo de DC más te maravillas y no hay nada nada igual nada comparado o sea no solo son las historietas sino la historia que rodea a la propia editorial y a sus publicaciones es alucinante y vamos y es recomendable por eso el libro que está detrás el libro que tiene Lorenzo lo tenemos nosotros y además yo me he puesto ya en contacto han puesto en contacto conmigo a mi requerimiento ese libro está muy bien porque ese libro no sé si se sacará una versión en castellano pero una versión en inglés pero no lo necesitas Eduardo es una edición tan buena o sea mira lo que tiene ahí también de esas que no es para leer es para disfrutar es una edición para disfrutarla si te lees al principio que te hace una semblanza de Mike Gaines de William Gaines de cómo él dejó sus clases de química para lo que hizo Lorenzo o sea que era gente que no tenía realmente una experiencia como podían tener cómo fueron capaces de yo cuando me enteré de que Harvey Woodman cogió se contagió de de fiebre porque iba a entrevistar a soldados que venían de Corea iba al hospital entonces se contagió estuvo dos meses muy malo muy malo muy malo porque él quería hablar con los soldados para realmente hacer las cosas yo creo que toda esa forma de darle realismo a las historias que contaba eso es algo que fue hoy día estamos muy acostumbrados a que en un cómic incluso un cómic de Batman un cómic de Superman un cómic de quien sea un cómic de Spiderman se traten temas de abusos a los niños o se traten hay un cómic de Spiderman maravilloso el mal que hacen los hombres donde la gata negra claramente dice que la han violado en la universidad o sea no lo puede plantear de una manera más clara pero bueno y el desgraciado cómic de la capitana Marvel donde todo el mundo se ríe porque un degenerado acaba violando también a Carol Danvers pero es que estamos hablando de los años 50 y en los años 50 esos cómics planteaban problemas tan serios como el fanatismo ideológico como podía ser la vilicosidad de un país que parecía que si no estaba en guerra no estaba tranquilo o temas se planteó hasta incluso el tema del aborto el tema del racismo y eso es una cosa que el daño anteriormente que ahí fueron muy innovadores también sí exactamente fueron muy rompedores en cuanto a temática y en cuanto a tratar temas sociales en ese sentido por eso te digo que yo creo que muchos de los temas que se plantean son tan actuales ahora como en los años 50 en los años 50 por eso yo creo que es de agenadecer la labor de Lorenzo y de Diablo trayendo otra vez trayendo a la actividad la edición de lo que dice Connie y vamos yo también me congratulo o sea yo me felicito a mí mismo por tener la oportunidad de poder leerlos y de poder comprarlos y vamos que estamos todos deseando que llegue y tenerlos detrás en la estantería a ver y con esto yo quiero agradecer en este caso a Patricio que me secundó la idea a Lorenzo por decirme que sí y a la fundación a la que pertenezco porque yo les planteé desde que me enteré que Diablo iba a sacar los cómics de la AC me planteé hacer una especie de mes monográfico sobre la AC llevamos prácticamente todo el mes de abril dando la lata una forma u otra con ese cómic imagino que ya los que ya nos tenían en la lista negra ya nos tendrán por siempre jamás pero bueno yo quiero si esto funciona así y todos nos conocemos en este mundo somos muy pocos y nos conocemos más de lo que quisiéramos pienso que ya no nos vemos en salones pero da igual yo quiero aprovechar eso y darles las gracias tanto a la fundación a la que represento darles las gracias a Patricio por haberme apoyado en la idea y darle las gracias a Diablo como editorial por dar la oportunidad sobre todo no he tenido la opción de conseguir las ediciones americanas por lo que hablábamos antes de empezar porque son difíciles y son bastante caras no, luego hay mucha gente que no lee inglés que también puede que no lee inglés que también sí, sí, sí exactamente es una oportunidad ahora poderlas leer en español también tenerlas en lengua castellana tenerlas a un precio muy asequible no tener que estar lo metálogo a hacer un pedido a Estados Unidos que no todo el mundo puede hacer y tal y como están las cosas no sabes si te va a llegar porque tal y como ahora no sabes sabes que si se publica en tu país es mucho más fácil y tienes que vivir fuera es un problema y sobre todo decirle a los lectores y a la gente que nos está escuchando que aprovechen oportunidades como estas porque tal y como está el mercado y tal y como está la situación no siempre se van a poder dar o sea y no lo digo como decía Patricio por hacerle la rosca al editor porque no voy a sacar nada más en claro la realidad es que cuando llevas mucho tiempo en esto sabes que no siempre tienes a tu alcance lo que quieres y ahora que tienes la opción yo sinceramente se lo agradezco montones a Diablo a Diabolo como editorial y a Lorenzo como editor Patricio dicho todo esto son las ideas tienes 30 segundos para despedirte antes de que nos nos corten el seco y nos dejen en plan de para que no piense que nos han censurado yo reiterar yo reiterar el agradecimiento a Lorenzo por estar con nosotros esta tarde y bueno y haber venido esta agradable charla y también agradecerle la que Diabolo vaya a hacer esta gran edición de los SX Comics y nada y a ver si se pasa pronto el tema este del COVID y nos podemos ver en persona en algún encuentro en algún salón o a lo mejor o a lo mejor aquí también en Tenerife puede puede venir Lorenzo como invitado al Salón del Córdoba de Santa Cruz cuando ya retomemos la normalidad gracias Lorenzo y por mi parte gracias Eduardo también muchas gracias y por favor sigan cuidándose mucho y sigan visitando habitualmente la web de la fundación para ver todo lo que tratamos de ofrecerle de una forma o de otra espérate deja que se despida Lorenzo gracias a Eduardo y a Patricio que ha sido una charla muy afable y yo creo que muy iluminadora os agradezco el trabajo que hacéis os he visto algún otro vídeo y está muy bien todo lo que saca por la difusión del cómic y más haciéndolo bien como lo hacéis vosotros genial muchísimas gracias agradezco y eso y a ver si nos vemos en un futuro en un futuro no muy lejano esperemos un futuro distópico eso bueno en un futuro da igual que sea tópico o distópico eso un abrazo muchas gracias adiós hasta luego hasta luego